Hoy prepararemos un entrante ligero, tanto para el estómago como para la báscula. ¿Quién dijo que la comida baja en calorías tiene poco sabor? Vamos a desmentirlo con esta mousse de espárragos con camarones. Estos son los ingredientes que utilizaremos. 400 gramos de leche evaporada, 4 huevos, 150 gramos de colas de camarón cocidas, una lata pequeña de puntas de espárragos, mayonesa o salsa rosa, aceite o mantequilla, sal y pimienta, lechuga para decorar. Para empezar, metemos en un bol los huevos, la leche evaporada y los espárragos. Salpimentamos. Y lo trituramos todo con ayuda de una batidora. Luego, untamos con aceite o mantequilla el molde Savarin de la familia Chef Plus. Cubrimos el fondo del molde con los camarones cocidos. Si no tenéis camarones a mano, el plato quedará igual de rico con otro marisco parecido, como langostinos, gambas o langosta. A continuación, vertemos encima del marisco la mousse que hemos triturado antes. Colocamos en la cubeta la bandeja de cocina al vapor y ponemos encima el molde. Vertemos agua en la cubeta hasta llegar a la mitad del molde. Y programamos el menú Guiso, 18 minutos. Con potencia 4. A la hora de desmoldar, esperaremos a que la mousse se enfríe del todo, para que no se rompa. También es útil separar antes los laterales del molde con una espátula u otro objeto de plástico o madera, para no rayar el material de la cubeta. Un buen acompañamiento para esta mousse es un poco de lechuga cortada en juliana, junto con una salsa rosa o mayonesa.